Olores y sabores que mi padre labraba, artesano del surco, escultor del manzano y de la higuera, sabio en su oficio, dueño de la hoz y la guadaña, gigante humano domando la tierra. Era el tiempo de la era y de la trilla, campanas y cigüeñas, paraíso del pobre, pan y espigas. Era el tiempo de la radio y de los rezos, de las tristes procesiones para muertos, de los muertos tan cercanos a la era, de los lobos y bandidos por la sierra. Era el tiempo de los juegos en pandilla, de la comba, de la piedra, del pinchete, de la pídola y el verano como un año al sol entero, con siestas en la manta por el suelo. Era el tiempo de la madre y sus caricias, de su dulce voz, de sus ojos dulces, de su tierna risa, del abuelo y su secreto de tristeza que ahogaba cada noche con vino de taberna. Era el tiempo de la pana y los remiendos, del café de estraperlo, de la sopa de tomate y de patata, del pecado que mata, del miedo, del castigo y del perdón. Era el tiempo de temer a Dios. Soy un rayo nacido del grito, feliz meteorito de alguna explosión. Soy la unión de los cuerpos celestes, mi madre y mi padre en el ojo de Dios. Vine al mundo con la cementera, el trigo en la era, el fruto en la flor. Arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón. Y borra de mí esta tristeza, de lluvia tras los cristales, El lágrima que no sabe dónde nace su dolor. Amiga en mi corazón, palmera de sol al viento, pájaro de mi contento, arrullo de la pasión. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento, rozame con tu cariño, abrázame sentimiento. Mírame con tu ternura, siénteme como te siento, rozame con tu cariño, abrázame sentimiento. Al aire, al aire, al aire.